Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para Y desee, una boca de plaza, y una boca de plaza Y aguantando así, la barriga y la boca Allá arriba, allá arriba, corticero, corticero, corticero Yo no soy mariñero Yo no soy mariñero Soy el capitán, soy el capitán, soy el capitán Para bailar, 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 si necesito una boca de plaza Una boca de clase, un botacolesante, arriba y arriba, allá arriba y arriba, porque seré, porque seré, porque seré, porque seré, porque seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy el capitán, soy el capitán, soy el capitán. La la bomba, la la bomba, la la bomba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.